Muy buenas a todos chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo para este canal, como prometido en mi vídeo anterior No era un vídeo, más que no un anuncio, iba a ser un vídeo este fin de semana, un poquito tarde, un día domingo Pero ya que, y como habrán visto en el título, vamos a estar haciendo un tutorial de cómo hacer armas del dueño O el creador del juego, pero normalmente son como las más OP, las que más hacen daño, las mejores, básicamente Y bueno, vamos a empezar con ese script, como pueden ver, está vacío, yo le puse el script lleno en la descripción Y bueno, vamos a empezar a programar Lo primero que vamos a ver es en la segunda línea, que esto se llama Game Pass ID Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Ignolen esto Voy a cerrar esto Vamos a ir al sitio web de Roblox, y vamos a hacer clic en Create Ok, en Create, vamos a estar aquí, en Experiencias Ah, todo esto que yo tengo en Roblox en inglés, así que por eso quizás esto esté raro Bueno, entonces nos va a llevar a Experiencias Y vamos a elegir cualquiera, por ejemplo aquí yo voy a elegir Tutoriales Y dentro de Tutoriales, vamos a ir a aquí 1, 2, 3, 4, 5, al quinto... A la quinta opción Y aquí vamos a ir a Pases Y aquí vamos a hacer clic en Create a Pass y le ponemos nombre o imagen, cualquier cosa Yo ya tengo uno hecho, así que lo que vamos a hacer es cliquear aquí Ok, ahora tenemos que copiar estos tres, estos números Muy bien, con todo esto hecho y con los números copiados Tenemos que volver a nuestro script y en la segunda línea vamos a poner los números aquí Muy bien, y ahora en la tercera línea también nos falta algo La tercera línea significa donde van a estar las armas En este caso vamos a hacer que estén en Server Storage Entonces, Game.ServerStorage Y esto significa que las armas van a estar localizadas en Server Storage Y ahora tenemos todo eso hecho, tenemos que elegir una arma Bueno, por ejemplo, elegimos esto, una espada Si, o sea no, esto tengo que ponerle no Ya, ahora que estén en Workspace, tenemos que llevarla a Server Storage Porque es el lugar donde elegimos que iban a estar nuestras armas Entonces volvemos al script Y ahora, por aquí en la novela línea, debajo de esto Vamos a empezar a codificar Entonces, owner folder, wait for child, classic sword, the parent, equals to Player, wait for child, backpack Muy bien, vamos a hacer un espacio y aquí hay que hacer lo mismo Owner folder, wait for child, uy Classic sword, the parent, player, wait for child Y esta vez, en vez de backpack, va a ser starter gear Muy bien El script ya está hecho Esto significa que el script detecta que el jugador tiene el Game Pass O sea, el de loaner Entonces, va a ser que el jugador que tenga el Game Pass Va a spawnear con la arma Y va a tenerla en starter gear Que significa que aunque muera, la vas a tener de todos modos Muy bien Entonces, vamos a probarlo Lo primero que vamos a hacer Esto no lo hagan, solamente es para probar Vamos a desactivar el script Vamos a ver Muy bien Muy bien Y como se pueden dar cuenta No tenemos absolutamente nada en nuestro inventario Vamos a detener la simulación Y vamos a activar nuestro script Y ahí lo tiene Tenemos nuestra propia arma Los sonidos están un poquito altos Pero da igual Y ahora Esto sería todo Tenemos nuestra arma Y el script funcionó Muy bien Si es que les gusto este video Que era corto Pero simple Pueden dejar un like Y si es que les gusta mi contenido Mi canal También pueden suscribirse Lo cual ayudaría mucho Y con todo esto dicho Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós